Esto es Pequeños Gigantes en una edición extendida de tres horas. No, aquí no es, aquí no es Mateo. Ay, me había antojado algo. Sí, se me antojó el chupón ese. ¡Carlita! ¿Qué pasó? Soy el albertano. Oye, oye, Carlita, estoy en un set donde hay hartos dulces y hay uno que se llama el Mateo y se le antojó comerse a uno un chupón. ¿A qué uno? Sí, que uno, sí. Si lo hice albertano, que podamos agarrar uno. Dijo que no iban a agarrar ni uno, ¿verdad? Pues ya agarró. Ya agarró. ¿Por qué mejor no agarramos más de uno? Ándale, nadie se va a dar cuenta. Alberto, no confía en nosotros. No, yo no digo nada, yo no digo nada. Vamos a agarrar uno. No te vas a comer ni uno solo. Ah, ya ves, uno solo. Cómitelo. 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 No da por un guardia que me llegue. Pues estarías padre saber que puede seguir las reglas. Guárdate dulces. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? No soy yo loco. Para andar agarrando inmersión. Solo uno. Y que conste que mató es así, ¿eh? No es que sus papás lo hagan así. Él nació así, correctito. Yo voy a tirar. Ayúdame a acomodarla. ¿Cómo los tiramos? Nos van a regañar. Nos pueden sacar del programa. ¿Quién agarró uno, un bombonchito, que era el inestable? Yo agarré el de hasta arriba por una razón. No, no, no. Esto es una catástrofe. Me van a sacar del programa. Hola. Es que agarramos uno inestable y se tiró casi todo. Pronto, vamos a levantar la torre. Sí. Ayúdenme. Esta es la consecuencia del programa. Nunca agarraré muchos dulces. Que siempre debemos de agarrar solo un dulce cuando nos dice nuestra mamá. Buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, mamá? ¿Cómo estás? Vengo a revisar el sed de los dulces. ¿Alguien comió? No, no, no. Lo que pasa es que era, ves que estaba en una torre, pero estaba muy, ¿cómo dijiste? Estaba muy inestable. Entonces pasamos y se nos chispó la torre. Esos chocolates ya no sirven. ¿Cómo podemos solucionar eso? A ver, Mateo. Que lo pame a Mateo con su domingo. ¿Cómo? ¿Por qué me quieres andar culpando a mí? Pues ya, págalos con tus domingo. Es que está en mi casa. ¿Cuánto comiste, Mateo? Uno. Sí, nomás... Y se robó más chocolates en su ropa. No, que no. Revísenmela. Revísenmela. No, que nos digan de todo, cuentachiles y todo, pero no somos guachicoleros. Mira, mira. Bueno, yo les dejo para que solucionen eso y la señora Carla deja bien. Sí, 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 ándale. Dile que venga, ¿eh? A nosotros no se nos espesa nuestra mal tierra. Ahorita le regundo. La libramos. Vientos, chavos. Vientos, Mateo. ¿Qué tal ese Mateo, eh? No se sale de la raya. No se sale. Y lo mejor fue su... Pero revísenme. Revísenme. No, eh. Revísenme. A mí que me esculquen, dijo. Exacto. Yo no me robé nada, ¿verdad? Él estaba clarísimo que él no había hecho nada malo, ¿verdad, Mateo? ¿Pero a poco no Lucero cualquiera se come toda esa... Cualquier niño se come toda esa mesa de chocolates? Cualquier señora, yo, you know, también. Con ese cuerpo, no creo que ella coma chocolates, no. Muchas gracias, Mateo. Vamos a camerinos. Eso, eso, eso. Pues dame los cinco.